FANÁTICO DE PIO DEPORTES Estamos aquí con Javelin Paniagua, quien es miembro del Club San Carlos y practica boxeo, ¿verdad? Boxeo. Él va a hablar con usted sobre algunas experiencias del Club San Carlos. ¿Cómo está, Javelin? Bien. Está casi mente listo. ¿Cuánto te siente ya de que va a tener un club equipado y apto para tu practicar? Bien, me siento bien, lo van a arreglar. Bueno, nosotros practicamos aquí arriba en el área de balonceto, pero nosotros nos toca practicar ahí abajo, en el salón de nosotros. Pero ahora practicamos aquí y practicamos toda la parte aquí arriba. Una pregunta, ¿tú has luchado en torneo? Sí. ¿Como cuáles? En el centro olímpico, en el navideño. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Ganaste? ¿Perdiste? Perdí uno y gané dos. ¿En qué curso es tu edad? Séptimo. ¿Séptimo. ¿Y tú? Sexto. ¿Y tú? Sexto. ¿Cuál es tu horario de prácticas? De cuatro a siete y pico, siete y media. ¿Y cuál es tu peso o tu categoría como luchador? 110. 110 libras. ¿Has luchado ya en categoría, en torneo? Claro. He sido campeón, campeón, novato, navideño, escolares, muchos más, etc. Yo tengo casi seis años en esto. ¿Qué tú crees del club que lo van a arreglar ahora? Luchar. ¿Pero te gusta que lo arreglen? Sí. ¿Qué bonito? Sí. ¿Tú has luchado mucho aquí? Sí. ¿Con qué tú has peleado? Con un chiquitín de seis años. ¿Perdiste, verdad? Le gano. ¿Le ganaste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!